¡Mirá lo que es esto! ¡Una locura, mirá! ¡No jugamos Copa, no jugamos nada, campeonato, nada! ¡Y acá estamos, mirá! ¡No se pierdan el recibimiento! ¡30.000 globos! ¡Plantea! ¡Popular! ¡Popular no! ¡Con la concha suave! ¡Mirá esta fiesta su grana! ¡Hay que ganarlo como sea hoy! ¡Hay ganarlo como sea porque es River! Se me viene a la mente el silencio de atrás. El silencio de atrás fue terrible. ¡Gallardo, vas al cuervo! ¡Gallardo! ¡Gallardo, vas al cuervo! Ojalá que pronto venga y dirigí. ¿Lo querés acá? Es hincha de Estranaventos. Te inventaron el promedio cuando te ibas a la B y la cancha te la hizo un teniente de coronel. Vos sos así, vos sos gallina, junto con Bocazo la mierda de Argentina. ¿Le gusta hacer San Lorenzo y Suba, que empata mucho? Sí, no, pero prefiero eso antes de perder. Y antes de perder, como el otro campeonato, todos los partidos, por lo menos empatamos todos los partidos. No, porque antes, el año pasado perdíamos todos los partidos. Ahora por lo menos empatamos. El año que viene vamos a ganarlo. Puede ser que haya una infiltrada, ¿ves? Sí, ese cumpleaños, la traje. Así que de regalo la traje, yo soy la madre de las dos. ¿La madre de las dos? Sí, la madre de las dos. Así que de regalo va a ganar San Lorenzo. ¿Va a ganar la clave, Beltrán? ¡No! El nuevo gasómetro que está acá, lo hicieron los socios. A vos la platea, ¿saben quién te la terminó? El gobierno militar, va. Somos tan diferentes, vos sos plantea y nos ando popular. Hasta la gente puede notar, que no es la misma manera de empezar. Esta hija hizo la cancha, y jamás se olvidará, que la tuya te la hizo, el gobierno militar. ¡Ya! Recién un hincha me decía, el que le hizo los goles más lindos a River. ¿Es así, Beto? ¿Te iba bien siempre en contra de River? Sí, tuve suerte. La verdad que los partidos que jugué, le hice lindos goles. Mismo también con Católica de Chile. Así que, bueno, era un club que me traía suerte, ¿no? ¿Cómo ves al equipo? De atrás para adelante lo ha formado Rubén. Creo que es lo mejor que le podía pasar para, primero, no perder. Tratar de ir buscando al equipo, que es lo más importante. Clima especial en el nuevo gasómetro. Salida con cotillón, globos, las cintas, bengalas con colores de San Lorenzo y alguna cargada para River. ¡Es una noche especial! ¡No quedamos la unidad! ¡El silencio agro! ¡Evolumenta! Y mirá en este palco cómo festejan un cumpleaños. Además, muchos hinchas con recuerdos especiales para los que ya no están. San Lorenzo es eso, es el recuerdo de los que ya no están, por eso venimos y cantamos por ellos. Cuando se me muere mi papá fue un momento triste, pero lo enterré con una botellita de vino y esta bufanda. Cuando fui a levantarlo para ponerlo en nicho, ya no estaba él, no estaba su cuerpo, su ropa, su cajón, nada. Pero la bufanda estaba como la vez, hasta con estos hilitos. Tuvo 11 años en la tumba de mi padre, me la cuidó para cuando yo fui a levantarlo, me la devolvió y me la cuidó así. Todo lo demás, el cajón, la ropa, él no estaba, pero la bufanda estaba, 11 años bajo tierra. ¡Hasta que me muera! ¡Dale, saldure! ¡Dale, saldure! ¡Dale, saldure! En el primer tiempo, River se pone en ventaja con un lindo gol de Mamana de afuera del área y Gallardo que aprueba el juego de su equipo. El juego del equipo creo que estuvo bien, estuvo bien, me gustó la primera mitad que hicimos. Ante un equipo muy difícil, muy difícil, que no pierde mucho. Por otro lado, algunos cuervos descontentos con Inchúa. Es el técnico que hace los cambios más raros, el universo. El universo. El universo. ¡Bol! ¡Esta tarde tenemos que ganar! Y atención al final agónico. Gol de Blandi y festejo enloquecido, pero offside marca el línea. El detalle es que Cascos te empuja. O sea, ¿vos lo notás eso? ¿Que hacen offside por eso? Sí, sí, yo me doy cuenta que me empujan. Era una jugada fina que yo arranco de atrás del segundo palo y sabía que para poder llegar a anticiparlo a Armani iba a tener que ir al límite de los defensores. Y para mí, viéndola después también, cuando Cascos ve que ya lo había anticipado, estuvo bien y me empujó justo con los dos brazos. El tema es que yo no lo había visto, no lo veo porque está atrás mío. Y bueno, con ese empujón quedó un paso adelantado. Por ahí, si yo me hubiese tirado en ese momento, era para revisarla, pero tampoco lo había visto yo y no me esperaba el empujón. Pero, ¿sabes? ¿Era penal? Segunda mala noticia. Encima perdimos, nos dieron el penal. Pero bueno, ya pasó, ya terminó el partido. ¿Te calentaste mucho con el arbitraje? No, no. No, no, no es que porque perdimos. Una de las imágenes de la tarde fue el abrazo de Gallardo con los jugadores en medio de algunas versiones que trataban de desestabilizar. Me quedo con ese abrazo del final todos unidos y vos junto a los jugadores. ¿Qué significó este triunfo para ustedes en lo particular? Principalmente salir de la racha negativa que teníamos, porque veníamos de dos partidos importantes para nosotros y habernos quedado sin nada en esos dos partidos era uno más para ver si estábamos en condiciones de dar un paso adelante, porque era importante, creo que, mismo para la confianza de los jugadores, para esa unidad grupal. Por el gol, al goleador, la de paso a paso, 20 años. Muchas gracias, muchísimas gracias. La voy a tener, la voy a tener de recuerdo ahí. ¿No te sacaste? ¿A quién? Y me quedó, me quedó ahí, estuve viendo videos de algunos de los enganches y me salió ahí bien. Bueno, tú estás la de paso a paso, ¿eh? No todos la tienen. Muchísimas gracias. ¿Qué sentís que le está faltando al equipo en estas últimas fechas? Después del partido con Racing quizás hubo una merma, pero contanos vos que... No, no creo que haya habido una merma, no, no. En cuanto al rendimiento, hubo bastante paridad en el rendimiento. Lo que sí el equipo venía empatando, que es mejor que perder hoy. Posibilidades tuvieron todos. Todos tuvieron posibilidades de jugar a lo largo de todo el año, en el año irregular que tuvimos, que sigo sostiendo, los pudimos irregular, no está mal decirlo. Lo dije la semana pasada, si nosotros ganamos, vamos a tener posibilidades. Si no ganamos, no vamos a tener posibilidades, porque los demás tampoco es que ganan, los demás pierden, ganan, empatan. El último título, este que es un gran club, la última vuelta olímpica fue hace seis años, entonces algo habrá pasado. Entonces hay que volver al cero, construir, generar energía positiva. Hoy el comportamiento del público fue extraordinario, como siempre. Por suerte, los hinchas anónicos son inteligentes, en su inmensa mayoría. No se deja contagiar a veces por la energía negativa, cosa que es una virtud. Después del partido se viralizó un video donde tuviste una frase, vos por ahí, para un exdirigente de San Lorenzo. ¿Tenés ganas de aclarar algo con respecto a eso? ¿Perdón, aclara qué cosa? Una frase que salió en un video, después del partido, donde vos haces mención a un exdirigente. ¿Y qué tendría que aclarar? No, no, si querías aclarar. No tengo nada que aclarar, no. Se la agarre con otra persona, dijiste. ¿Cómo? ¿Se la agarre con otra persona, dijiste? Que se la agarre... Con otra persona, dijiste. Con algún enemigo que tenga en la vida. Nada más que eso. ¿Qué pasó en la última? ¿Con un plateista te cruzaste? ¿Dijiste algo? ¿Se escucha algo de Tinelli? Un muchacho que estaba medio enojado, insultaba a los jugadores, nada más que eso. Que lo apoye, así. Mucha gente joven necesita apoyo de los jugadores.